de la mañana recibimos ahora un analista que es el responsable de los estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, el señor Hernán Chaparro, que ha publicado ayer en el Diario de la República o desde ayer una serie de informes sobre el último estudio de opinión política en nuestro país. El tema principal es la caída en la aprobación ciudadana del presidente Vizcarra. Junto a él. Hemos invitado a un hombre de acción que ha sido hasta diciembre pasado gobernador regional de ICA en donde se ilustró por su lucha contra la corrupción habiendo desarrollado la tesis de que con justa razón combatimos la gran corrupción pero no estamos viendo la importancia nefasta de la pequeña y mediana corrupción que es la que castiga a los ciudadanos directamente. Señor Chaparro, buenos días. Yo he visto el estudio publicado ayer y he escuchado algunos comentarios suyos en los que sostiene que la caída de Vizcarra se debe a tres razones principales. La mala gestión, los pocos resultados que hay por una parte, por otra parte el tema de la inseguridad ciudadana que vuelve a tomar un puesto destacado en la consideración de los ciudadanos y en tercer lugar la presencia de venezolanos dice usted en regiones de nuestro país sobre todo en sectores populares. Explícanos por favor cómo estos tres factores habrían perjudicado la buena imagen que tenía Vizcarra hasta entonces. Y habría que añadirle bueno lo que ha ocupado a ustedes un buen rato en la mañana que es el tema de las bambas. Obvio que lo de las bambas como gestión mala. Acelera mucho esto en el sur tiene 35 por ciento de aprobación si mal no recuerdo 37 por ciento de aprobación versus el 44 a nivel nacional y a eso súmale sí temas que nosotros ya veníamos señalando desde el mes pasado y la verdad desde en todo el momento de auge vamos a llamarlo así de Vizcarra con 60 por ciento o algo más de aprobación. Igual había una mitad casi mitad del país 45 por ciento aproximadamente que decía que le parecía que el presidente no tenía un norte claro. O sea bien la lucha contra la corrupción pero no te veo a dónde vas. Acuérdense que Vizcarra antes de reaccionar digamos ante el momento de las escuchas a los jueces y proponer lo que propone y luego referéndum o sea cambio de ley y referéndum tenía 27 por ciento. Entonces hay un tema que es el que lo lo sube. Pasado ese tema su ciclo de que ya pasa a otra etapa digamos este estamos ante un país que digamos demanda una serie de cosas históricamente que además es un país que ha estado creciendo económicamente al menos es cierto que no a nivel institucional por encima del 5 o 6 por ciento anual y que ahora este crecimiento del 4 por ciento se ve y afecta digamos a la gente de menos recursos y más en el interior. Es curioso porque las subidas se pueden calificar como hipos normalmente no y nos a veces cuando es una subida se dispara. Bueno vamos a ver si es un hipo en las encuestas pero las caídas parece que de hipo no tiene de digamos de exhalación no tienen nada esas más bien suelen ser consistentes no. Mira sí porque los apoyos son muy frágiles entonces yo me acuerdo yo por lo menos sostenido todo el rato oye esto no es un cheque en blanco esto no es el presidente que sale con un estilo populista y no esto es frágil no y bueno miren la reacción se muestra así este y mira una cosa que es importante no 71 por ciento para ser exactos dice yo quiero que siga peleando contra la corrupción pero que además avance en reactivación económica mejora de servicios de salud cosas que fernando seguramente puede comentar respecto a ese detalle del día a día de la gente que pide mejor servicio porque la gente que está en niveles muy bajos niveles de y que son la mitad del país la calidad de la educación no será su bolsillo se la del estado la calidad de su servicio de salud no se la del su bolsillo se la del estado y ahí están llenos de es importante para la gente ver como un expresidente puede ir preso pero la micro corrupción esa que afecta cuando vas al hospital cuando tu hijo está en el colegio y el jefe de la ujel se roba la plata esa no se resuelve pues es así ahí y esa es la que la con la que las personas están acostumbradas a convivir y eso es lo que está de atrás entonces por supuesto que la gente se pone en plan binario no dice este no tiene que dejar la corrupción y ver otras cosas no 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 o sea la gente dice esto sí y quiero más quiero más o sea es así y mira una cosa para yo terminaré 2010-1011 hicimos toda una serie de estudios vinculados al proyecto un gran anticorrupción un momento en el cual viene el escándalo de los petroaudios y ya decimos dinámicas grupales encuestas en ese momento tú crees que la gente hablaba del escándalo y Alan García acusando a las ratas y qué sé yo no la gente estaba preocupada de que cuando le daban pastillas le decían compra el frente así es la gente estaba preocupada de que le pedían favores sexuales para poder aprobar a la hija en el colegio así es la gente estaba preocupada del comisario que no le hacía caso porque la verdad todos todos eran los confabulados para hacer cubrir a los ladrones locales por eso es que la corrupción que digamos es terrible en la vida cotidiana de la gente y es lo que la gente pide o sea es más digamos nosotros vemos en el centro del perú en la zona sur muchas demandas de ese tipo y hay una cosa extraña porque la la popularidad de foresight que también puede ser absolutamente circunstancial da cuenta que la gente quiere ver que se hagan cosas tenemos un despliegue de un cooperativo policial en tres de los distritos más pudientes de lima con una cantidad de patrulleros que la gente creyó que se estaban robando todo lo a los tierras y uno terminó preguntándose mira la diferencia que no la diferencia entre esta tragedia de fiori y lo que está haciendo fuerza con el paredes es que usó el paredes cuando quisieron cerrar le pusieron soldador a la a las puertas del bus y cemento bueno así la cosa así está ahí está la diferencia ingeniero sillones reflexiones sobre las bambas desde el punto de vista de su experiencia en la corrupción de los gobiernos regionales y otras instituciones subnacionales bueno yo creo que también como en todos los casos que hemos hablado de los servicios básicos que requiere la ciudadanía y que el estado no brinda lo de las bambas es también el producto de la corrupción no de un par de abogados oportunistas que están pretendiendo lucrar de una manera oscura corrupta en beneficio propio no en perjuicio del país de la región y de las comunidades no por todo lo que se ha visto las bambas constituye una operación relativamente bien hecha que genera mucho beneficio nacional y local no a mí me hace gracia cuando hablan de la incomodidad que genera la carretera yo he trabajado en minería y lo primero que piden las comunidades son carreteras no el polvo es lo que menos molesta a los ciudadanos cuando uno no tiene carretera no y ahora están hablando del daño de la molestia de la carretera eso es una excusa no aquí lo que hay detrás es dinero mal habido a cargo de estos asesores señor sionis lo muerto el perro muerta la rabia los metes precios y acabó el problema no en realidad no no pasa que siempre vamos usted tiene un conflicto entre icá y huancabelica que le costó dios y su ayuda a resolver y lo resolvimos de acuerdo pero no era un conflicto fácil porque simplificar las bambas a un tema de son dos abogados que quieren plata no 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 en las bambas yo sí creo que el diálogo no está presente y eso está conduciendo el problema al abismo no sin diálogo es imposible pero a mí me parece que el principio de autoridad se tiene que imponer como se impuso en gamarra yo creo que lo de gamarra fue mucho más desafiante que las bambas lo que pasó en la pampa en tambopata hace poco también fue mucho más difícil que su posición es que entre la policía sin heridos sin daños sino con toda la inteligencia que ostenta la policía la policía que tenemos nosotros es brillante cuando se le respalda y entonces los pedidos de los comuneros y de las comunidades no son válidos eso va por cuerdas paralelas no y tienen que dialogar y ponerse de acuerdo pero las carreteras no se pueden interrumpir vamos una una brevísima pausa yo quisiera no sé si tenemos tiempo después me parece que hay otros invitados pero podemos alargar el tiempo un poco una pregunta que le quiero hacer al iqueño que es usted ya no está en funciones pero es hemos estado convencionados todos en el Perú ya tiene un impacto mundial esta violación colectiva hecha por jóvenes iqueños a una persona con discapacidad mental acto bárbaro que lo han difundido en redes sociales qué es lo que ha percibido usted que puede estar pasando con nuestra juventud para que una abominación de este tipo sea posible en ICA como en cualquier otra parte de nuestro país naturalmente bueno un asco terrible y eso me lleva a recordar los consejos regionales de seguridad ciudadana que sesionábamos mensualmente con el informe de la policía el delito más denunciado en ICA era y sigue siendo violencia familiar y resulta que ICA es una región de índice de violencia familiar relativamente bajo comparado con otras regiones del país conclusión hay una crisis de familia terrible en el Perú y las violaciones en los hogares y en los ámbitos amicales están fuera de control la crisis que existe en el estado existe también en la sociedad peruana está en los hogares y es terrible es muy difícil incursionar en el espacio familiar en el espacio del hogar y ahí se están cometiendo muchos crímenes entonces el problema moral es terrible y ahí invoco a la prensa sobre todo a la televisión de que transmita valores que eduque a través de la televisión cosa que hemos perdido en los últimos años muchas gracias Fernando Sillones y Hernán Chaparro creo que todavía seguiremos viendo algunas informaciones más sí durante la semana van a salir otras cosas efectivamente sobre otras personalidades bueno sobre Muñoz hablando de Lima y un informe que estamos preparando justamente sobre seguridad ciudadana no calienta mucho todavía no pero no calienta mucho no bueno no sabremos eso en el curso podemos decir y finalmente cuánto puede mover la aguja el hecho de que se resuelva de manera favorable el hecho de las bambas y la presentación de salvador del solar en el congreso son hechos puntuales que pueden revertir esta situación en la caída de popularidad de vizcarra a ver que se resuelva lo de las bambas asumo que debería ayudar a que digamos la cosa no se siga complicando más y sí creo que tiene un reto ahí este salvador de solar con unas ideas concretas mira lamentablemente cerca del 60 por ciento del país y nosotros tenemos una escala que yo incluso quiero revisar sobre nivel de interés en la política y con eso lo que tienes que más o menos un poco menos del 60 por ciento de la gente dice que no tiene poco o nada o sea cero y el otro 30 por ciento que anda por ahí flotando es porque dice que tiene algo o sea realmente mucho interés solamente 7 bueno y donde peor evaluación tiene el presidente es la gente que no le interesa la política lo que quiere es hacer resultados perfectos no cierto y ahí está complicado y permite yo creo no dudo que hay que poner la ley respetar y lo que falta es institucionalidad y creo que un buen mensaje y un gesto de parte de la empresa en este caso la minera y de parte del estado sería resolver este asunto de que si entiendo eso es real que la minera termina contratando a la policía pagándoles un salario extra cuál es la garantía de una policía interviniendo cuando no digo que esa policía en particular pero en general la policía en parte es asalariada de la seguridad de la mina o sea es complicado quien es el estado ahí muchas gracias por su presencia acá muy buenos días y hay que mantener la confianza que podemos resolver nosotros los peruanos los problemas de los peruanos muchas gracias y buenos días gracias